Hola, bienvenido, bienvenido a este nuevo vídeo gameplay de Serious Sam de First Encounter no HD. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a limitarnos a ver el juego tal y como digamos salió, tal y como es y no las versiones HD que simplemente nos complican y nos ponen el juego un poco menos difícil ya que bueno ya podréis observar más adelante y bueno este secreto ya lo vimos anteriormente en el vídeo del HD y la palmera no la voy a coger porque simplemente es una pérdida de tiempo y bueno vamos a matar a este porque si no nos impide pasar porque van diciendo wait 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 y te bloquean y son unos cabrones de la vida y bueno seguramente el juego lo veáis un poco alargado por en ancho porque este juego sólo se puede jugar en versión 4.3 esto que significa pues que simplemente no vamos a poder ver la pantalla en 1080 por lo que bueno vamos vamos a darle vamos a darle y bueno ya os he dicho que la palmera que es aquí de allí que no sé si veis una lucecita ahí arriba aquí y bueno ahí esta palmera se ve ahora es más visible y bueno ahí vemos una armica armique que vamos a poder conseguir fácilmente ya está mira ese ya viene a por nosotros viene a por el pan donde vas tú tío honrado bueno vamos a aprovechar para coger también un atajo que esté de aquí que en el de abajo es el de los pinchejos esos y en este es el de el del atajo que ahora veremos aquí podemos encontrar un tío de lila ves es que me lo aseto tío me lo aseto es que soy tocani bueno este es un ascensor que nos sube y bueno hola amigos vágale vágale ay 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 tu muere tu muere antes tu muere antes ya veréis ahora el agua es totalmente distinta es mucho más plastideco pero bueno que si le va a ser este es el juego maestro el juego maestro wey y bueno vamos vamos a coger esto de aquí este juego lo divertido que tiene es unos toros que te vienen corriendo de vamos a hiper velocidad y te saltan por los aires e incluso puedes salirte en el mapa pero es que esto ya es el juego o sea no hay más misterio y bueno vamos a seguir por aquí vamos a quedarnos por donde digamos dejemos el otro vídeo pero seguiremos aún vale aquí tenemos que coger la pistolita de ésta ya baby toma ahí toma ahí toma toma dos pares de molde toma y otro otro más y vosotros doble reacción y tú otro más y tú más y tú pues mira tú más me ha hecho pena y mira no muere 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 insensato insensato y bueno vamos a seguir no vamos a dejarnos aquí porque si no sería un poco patético y bueno vamos a seguir por aquí vale aquí no sé si se vea algo no a mí no había nada y bueno debo decir también que este juego consta también de un de un de un editor de modelos y un editor de mapas por lo tanto puedes crear tus propios niveles tanto en el serius am este como en el serius am 2 como en el 3 vámonos 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 este juego no no necesita explicaciones porque ya lo estáis viendo ay 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 ahhh mierda pumba vamos tú doble reacción tú qué haces disparando me cago en todo se menea vale vámonos 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 ahí vámonos ahí 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 es que esto ya me lo sé cómo vamos no no muere, 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 muere vale, perfecto very well mira que solico ay que bonito ay que bonito el sol ay el sol y como veréis no nos podemos salir del mapa pero como nos viniese un toro pues vamos a salir pero vamos a altura de este edificio más pero bueno ya lo haberéis no hace falta adelantar aisla quick 即 peace uyuyuy», qué miedo que miedo tío Если jajaja ahora viene este bicho de mierda a tocarnos la 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 las las nalgas derechas y ya la muere, 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 muere no 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 m A ver, a ver, a ver, vamos a negociar Ahí, vale, bien Ay, no, no, ahí, vale Hola, ay, aquel ahí A ver, aquí me acuerdo que pasaba algo por delante Pero no me acuerdo el qué Mira este, mira este Madre mía Pues qué bien Ábrete, Shishamo Oh, qué bonito Esto no me acordaba yo Hola, amigo Muy bien Un juego muy lógico Y bueno, ahí me acuerdo yo que se podía subir Pero por la pelota, por lo tanto Creo que así no nos vamos a subir ni de coña Y bueno, vamos Vamos ahí, vámonos Vámonos Ay, qué susto me ha dado Bueno, aquí es donde salen las Las mierdas esas Uh Vete, vete, vete Vete, vete Pero por qué me disparan Conchas marinas No lo entiendo Vámonos, ábrete Ábrete Ay, mierda Ábrete Ábrete No No, no No Vámonos 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 Controla la city Controla la city Vámonos Yeah 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 Vamos atando Vamos atando Vamos, uno, dos Uno, dos Vamos ancianos Ancianos Vamos, vamos Ahí, uno Falta uno Falta uno Ahí Muy bien Muy bien Ya nos falta Falta aquí Supongo No me acuerdo de esto Oh, ya está Hola, amigos Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Mira, se encallan en la puerta Y todo Los muy patéticos Me están dando bajones de FPS Y eso no es nada bueno Nada bueno Era bueno Ay Pero es que bajan de FPS Del siglo Del siglo ¡Ah! Madre mía, madre mía Bueno, 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 bueno Ahí vamos, mira, al suelo Así Así no No vamos a A preocuparnos Y bueno Prefiero dejarlo aquí Porque tengo un problema de FPS Por lo visto Me está bajando De 80 A 6 Y cosas así Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Cuentad si os gusta Serious Sam Y bueno Mi idea es hacer Serious Sam 1 Serious Sam Second Encounters Serious Sam 2 Y Serious Sam 3 Por lo que Si estáis interesados Ya sabéis Comentad Y bueno Hasta el próximo vídeo Malditos FPS Muchísimas gracias